Bienvenidos a Dominica News Network. ¿Votaría usted por Ormán Fernández como presidente? No señor. ¿Votaría usted por Ormán Fernández como presidente? No señor. ¿Votaría por Ormán Fernández como presidente? Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? Sí. Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? Gracias. ¿Votaría por Omar Fernández como presidente? Eh, no. Gracias.